¡Gracias, machos míos! ¡Buenas noches, señor, Tato! Buenas noches. Esta noche, por ser la última del ciclo, le traigo un invento que va a revolucionar la historia de la humanidad, Tato. ¡Eh! ¡Qué contenta la veo! ¿Y cómo no voy a estar contenta, Tato, si esto es un hallazgo? Es el descubrimiento de un científico alemán que va a marcar la tendencia sexual del año 2000. Y yo, yo tengo la licencia para comercializarlo en toda Sudamérica, ¿me entendió? ¿Y qué es? ¡Macho instantáneo! Venga, venga que le muestro. Aroma inconfundido. Se ponen dos cucharadas de macho instantáneo en una bañadera llena de agua. Se le agrega un calzoncillo porque estamos en televisión. Se revuelve un poquito y listo. A saborear el más delicioso ejemplar. ¡Ve, Tato! Es como aquella de los Sea Monkeys, ¿te acuerdas? Solo que es mucho más divertido. Este no piensa, no opina, no habla, no contagia nada. ¿Y sabe qué es lo mejor que tiene, Tato? Que después de que una se duerme, se desintegra automáticamente sin dejar rastro. ¡Qué placer! Amigas, macho instantáneo viene con una exclusiva cuchara dosificadora. Y también al dorso del envase trae una tabla de proporciones para que cada una pueda armar su ejemplar del tamaño que más les guste. Eso sí, ¿eh? Ojo, tengan cuidado. Vayan poniendo de a poquito, miren que macho instantáneo no es chiste. Chicas, macho instantáneo se puede llevar en la cartera a donde quieran. Y cuando tengan cerca alguna bañadera, me tomo cinco minutos, me tomo un macho. También, dentro de muy poco tiempo, va a venir en bolsitas individuales y en saquitos de macho instantáneo. Venga, Tato, mire, llévele este frasco a Berta de mi parte como regalo de fin de año. Pero eso sí, ¿eh? Que tenga cuidado, mire que son 500 gramos. Tiene como para armarse un ejército de placer. Vaya, no se borre, ya se va, machista. Pero si todavía no le conté lo mejor. ¿Sabe que además de macho instantáneo ahora vamos a sacar el macho cultivado? ¿Con esencia de ginseng? Venga, ¿no lo quiere probar? A lo mejor le gusta. Venga, no se borre, machista. Venga.